Oye, sorprendente, vos sabés que estaba viendo tu apertura y nosotros también, tenemos una colección de videos porque... ¿Viste? Viste, la gente, claro, esto se ha convertido para la gente en un arma periodística tremenda, ¿no? Es un arma tremenda. Entonces la gente, claro, la gente que está en su casa, ¿no? En cuarentena, que cumple como corresponde, lo que dice el DNU. Cuando tiene algo que hacer, porque es de fuerza mayor, que lo tiene que hacer en algún momento, y de repente sale y se encuentra con un mundo de gente en el conurbano bonaerense, dice, ¿cómo puede ser? Yo me rompo el traste y estoy a punto de quebrar personalmente, porque es un profesional, qué sé yo, un autónomo, ¿no? Es un profesional, no sé, un contador, un odontólogo, un abogado. ¿Vos sabés la cantidad de abogados, odontólogos, contadores que me escriben? Me dicen, Eduardo, por favor, ocúpense de nosotros. Psicólogos, te agrego yo. ¿Cómo voy a ser psicólogos? Tenés a tu mamá, por ejemplo. Por eso, me acordé de eso. Ahí la tenés en casa. Sí, sí, totalmente. Es un problemón y no hay nada, están invisibilizados para el gobierno. Hoy pasamos imágenes de La Matanza, de Ramos Mejía, de José C. Paz, también pasamos imágenes. Tremendo, tremendo, tremendo. Y es preocupante, de verdad, es preocupante para ellos, porque recién nos decía el doctor, se van a contagiar. Si no mantienen la distancia de un metro y medio, dos metros, se van a contagiar. Pero lo más preocupante, si quieren contagiarse, lo lamento, pero van a contagiar a los demás. Yo lo que veía, no sé si ya está preparado como para que vayamos viendo y lo vayamos compartiendo con Johnny, más allá de las que tenía, sumamos otras nuevas, porque se van sumando minuto a minuto. Yo pensaba, en cada uno de esos amontonamientos, porque son cientos de personas, cientos y cientos, yo ahí veía una bomba bacteriológica. Sí, sí, viral. Sí, totalmente. Una bomba bacteriológica en cada... Ahí está, mirá, Edu. Mirá, decime si eso, por ejemplo, no es una bomba bacteriológica. Vos sabés que esa frase, bomba bacteriológica, la saqué de Italia, al partido de la Atalanta, y no me acuerdo con quién jugó, con el Valencia. Con el Valencia. Ese partido fue la bomba bacteriológica de Italia, del norte de Italia. Yo no sé si estas aglomeraciones, mirá lo que es eso, una romería. Yo no sé si eso no se convierte en una bomba bacteriológica en el conurbano bonaerense. A mí me preocupa muchísimo. Yo creo que al gobernador, que creo que después tal vez tengamos la chance de hablar con él, le preocupa también muchísimo. Hay 1.500 barrios precarios en el conurbano, Eduardo, en La Plata, en La Matanza, en Brown, en Varela. Por eso, cuando el gobernador dice, yo no sé si hay que perseguir tanto, ¿viste esta frase que circuló en los últimos días en los medios? Ayer, sobre todo. A mí me hizo ruido. A mí también, yo creo que se lo podemos preguntar. Pero me parece que se está haciendo referencia a esto, que él, no sé si, no quiero meter una palabra en su boca que no corresponde, pero me parece que ve inviable que se cumpla la cuarentena en algunos barrios del conurbano. Y eso es una complicación enorme. A ver, yo cuando... Mostrá, mostrá, mostrá más imágenes. Dale, dale, dale. Vos tirá, tirá imágenes. Total, la cara de Johnny importan, y la mía importan muy poco, ¿no, Johnny? Totalmente. No sé qué opinás. Ya la conocen de memoria. Esta ya la vimos. Mostremos otras. Te mandé 8 millones. Este... Ok, ok, avanzá tranquilo. Porque yo no sé si la frase de Kicillof no se da de patadas, se lo voy a tratar de preguntar, no se da de patadas con la del presidente, porque el presidente dijo claramente, y eso me imagino que es para todos, no es para los del conurbano no, y para el resto del país sí. Es una contradicción. El presidente fue muy claro, dijo, lo que no entra por la razón, entra por la fuerza. Entonces, acá esto, mirá, Huilde, mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Esto es por qué, expliquemos. Por los bancos. Esto es por los cajeros, ahí tenés el Banco Nación. Abrieron los bancos. Mucha gente fue a cobrar hoy, muchos jubilados, muchos empleados. Mirá, mirá esa cola, Eduardo. Vos imaginate que uno o dos o tres personas se infecten allí en ese lugar. ¿Sabés lo que va a ser? Esas personas van a volver a su casa y no viven en casas de 200 o 300 metros cuadrados. ¿No se puede poner a alguien ahí que haga cumplir la distancia?